Continuamos hablando de noticias locales, el reto del guerrero, competencia ciclística que tendrá lugar en el municipio de Sonzón próximamente. Este evento ciclístico que convoca a personas de todo el departamento tendrá un recorrido por varias de las veredas del municipio, caracterizadas por la belleza de sus paisajes y profundidad de sus cañones. Esto es muy llamativo porque para propios y visitantes es interesante ver las montañas, los ríos, las cascadas a las que se tiene acceso estando en este recorrido. También es como motivarlos para que la misma gente acá del municipio conozca las veredas, conozca sus recorridos, además la historia que tiene pasa por casonas muy importantes por donde se dieron asentamientos indígenas y llama mucho la atención para los turistas, entonces también es un impulso que se le da al turismo acá de Sonzón y pues que da a conocer el municipio. Las inscripciones se pueden realizar en la tienda deportiva Paramo Sport o en el número 311-374-7920. La inscripción tiene un coste de 65 mil pesos y con jersey vale 95 mil, para lo del jersey sí es mejor que se inscriban con tiempo máximo una semana antes porque es importante lo de las tallas, el jersey va con la talla que la persona lo requiera. Dentro de la inscripción va también el almuerzo, va el seguro, va asistencia técnica y va carro escoba. El recorrido se desarrolla en dos categorías, de las cuales el principal objetivo es que los participantes disfruten de la riqueza paisajística de Sonzón. El recorrido total en fondo es de 57 kilómetros que sale desde acá, desde la plaza principal hasta la vereda Sirgua. Y la recreativa va desde la plaza principal hasta Arenillal. Pues no tenemos ningún límite de edad, lo único que pedimos es que los menores de edad tengan como un consentimiento escrito de los padres que nosotros podamos tener. Ya de resto no hay límite de edad, igual el recorrido lo realiza hasta donde usted le dé. Lo interesante de este recorrido es que no solamente son personas de acá de Sonzón, el recorrido ya es la segunda vez que se hace. El año pasado tuvo muy buena acogida y queremos seguirlo realizando pues porque es un impulso que se le da a Sonzón en su parte rural. Por parte de los organizadores de la Ruta del Guerrero, en su segunda versión, es institucionalizar este evento deportivo para que desde la práctica de la actividad física se impulse el turismo rural de Sonzón. Gracias por ver el video.